Pasamos a la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre orientador fijo en los centros educativos de la región de Murcia. Sí, gracias. Buenas noches. A pesar de que nos han quitado voz en la Asamblea Regional, pues por cuestiones que ya sabéis, nosotros seguimos trabajando por la ciudadanía de la región de Murcia y para ello traemos aquí una moción en aras de mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos de la región de Murcia. El orientador educativo es una pieza muy importante en el sistema educativo actual. La evolución del sistema educativo, los profundos cambios socioculturales, el cambio de reyes en las familias, la aparición de nuevos modelos de la conducta y el nuevo enfoque de los jóvenes ante los estudios obligan a que la voz del orientador sea multidisciplinar y muy necesaria. Actualmente se están detectando problemas de conducta y emocionales en el alumnado, ocasionados por la vivencia durante la pandemia del COVID-19. Unos problemas que solo los orientadores están capacitados para tratarlos adecuadamente dentro del sistema educativo. La función del orientador es detectar a tiempo cualquier problemática en el aprendizaje del alumno, asesorar al docente para que éste pueda trabajar correctamente la problemática detectada en el alumno y asesorar a las familias. Es el encargado de coordinar los programas de apoyo a los alumnos con necesidades de apoyo específico, con o sin discapacidad, y de determinar esas necesidades. Los programas de compensatoria para el desarrollo del alumnado que presenta altas capacidades. Asesorar a los docentes y familias para facilitar la integración y el desarrollo de los alumnos, la tutoría y la orientación académica y profesional. Esto implica coordinar recursos externos y derivar, en su caso, a pediatras, unidades de salud mental, neuropediatrías, etc. El problema que se vive en los centros educativos de la región de Murcia es que la asignación del orientador a los centros es muy deficitaria. Hay centros educativos que cuentan con el orientador unas horas a la semana, por lo que el trabajo que puede desempeñar este profesional es muy escaso por falta de tiempo y para dar una respuesta positiva al alumnado que precisa de un orientador. Lo que hay que tener es precisamente tiempo. La ratio de alumnos orientados en España supera en mucho a los países de nuestro entorno más próximo y se alejan cada vez más de las recomendaciones internacionales. Los orientadores atienden tres veces más casos que sus homólogos europeos. El informe del Ministerio de Educación del año 2011, denominado los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela, análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes, estudios múltiples de casos en una muestra de comunidades autónomas, se recoge en tres ocasiones que la UNESCO recomienda una ratio de orientador por cada 250 alumnos. Las Administraciones educativas en su conjunto han permitido que la comunidad educativa encuentre una grave desprotección solo suplida por el enorme esfuerzo de los orientadores en demasiadas ocasiones fuera de su jornada laboral y en unas condiciones impropias de un país desarrollado. Sin embargo, algunas comunidades ya han avanzado en esta materia con decretos que afectan a la ratio orientador-alumno. El modelo murciano de orientación educativa resulta obsoleto si únicamente presente de ser un servicio para determinados perfiles de alumnado y para situaciones puntuales, más aún cuando se producen lamentables desgracias en nuestras aulas y de las que cabe preguntarse qué más se podría haber hecho. El alumnado en los centros educativos necesita un seguimiento que contemple más aspectos que los educativos, es decir, variables relativas con la salud, situación social y familiar gravemente afectadas por la pandemia y los periodos de confinamiento y no presencialidad en las aulas. Pero cada año las estadísticas cambian. Las necesidades de inversión lingüística están condicionadas a la mayor o menor llegada de población inmigrante no hispanoparlante. Estos años, con la crisis, va a menos. Por contra, hay una demanda creciente de atención a las altas capacidades y a trastornos graves de conducta. Y es necesario, ante las nuevas necesidades presentadas en el alumnado y las del aumento de demandas de intervención especializada por parte de toda la comunidad educativa, replantear el modelo de orientación. Por ello, apostamos por un modelo de orientación en centros en el que la orientación educativa en todas las etapas se realiza desde los propios centros de manera coordinada, sin perjuicio de la labor de diagnóstico, coordinación, rentabilización de recursos y supervisión por sectores de responsabilidad de la Administración educativa en la red de centros sostenidos con fondos públicos. Al tiempo, se busca contribuir al bienestar emocional y físico del alumno y a una educación integral e inclusiva que permita el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades personales. El orientador debe ser fijo en todos los centros educativos para poder desarrollar sus tareas con continuidad y calidad en el servicio de orientación, coordinar a otros profesionales que atiendan a la diversidad en el centro educativo y no depender de criterios subjetivos para su asignación a un centro. Por lo expuesto, planteamos al pleno de la corporación para su debate y si procede la aprobación, los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia que dote a la Administración competente en contratación de personal de presupuesto suficiente para la contratación de tantos orientadores como centros educativos en la comunidad autónoma de la Región de Murcia, con el fin de dotar a los centros educativos de la región de un orientador de manera progresiva en función del número de alumnos. A. En infantil y primaria para centros sufragados con dinero público, con más de 250 alumnos orientadores educativos a tiempo completo. Además, se dotará a los equipos de orientación educativa y psicopedagógica del sector de los orientadores educativos necesarios para la atención del alumnado en función del total de alumnado escolarizado en la etapa, sin perjuicio para el mismo de la atribuidad del centro. En secundaria, los centros que escolaricen un mayor número de 500 alumnos verán incrementada la plantilla en un segundo orientador educativo, eliminando la docencia directa de sus funciones para su dedicación exclusiva a las funciones de su puesto, inspeccionado que la dedicación horaria de los mismos en los centros educativos se corresponda con las necesidades del centro. Segundo y último, instalar a la Consejería de Educación para que la asignación de orientador a cada centro se vincule a una plaza definitiva a la que se pueda optar por concurso de traslado y no quede sometida a la arbitrariedad de cada curso escolar. Haciendo un resumen de la propuesta, lo que pretendemos es intentar dotar de más medios humanos al profesorado de las aulas de los centros educativos de infantil, primaria y secundaria para facilitar la gestión de la aula de docente. Como sabéis, pues hay aulas con 25, con 28. Me consta que en los institutos hay aulas incluso de 36, 38 alumnos y realmente la voz de docente se complica. Estamos exigiendo a todos los partidos políticos la bajada de la ratio, pero en una comunidad con el alto déficit económico que tiene va a ser muy complicado e irreal que la ratio de alumnado baje en las aulas. En un futuro muy cercano será obligatorio porque cada vez hay menos índice democrático y menos alumnos y habrá que bajarla por obligación. Pero actualmente es impensable bajar la ratio de alumnado porque al comienzo del curso ya estoy viendo los continuos problemas de falta de profesorado, que no hay recursos económicos, este año no se han renovado los profesores de apoyo por el tema del COVID. En definitiva, pues siempre la educación y la sanidad, lamentablemente, en los gobiernos regionales, en casi todos, es la niña pequeña. De hecho, este fin de semana he visto en los diarios de la región de Murcia, que somos la comunidad autónoma, con la mayor tasa de repetidores este año pasado, junto a Melilla. Es decir, seguimos en un fracaso escolar absoluto y al final ni la comunidad autónoma lo soluciona y vienen renovando una ley tras otra y al final no hay consenso y al final lo que sufren son los docentes y los alumnos. En definitiva, tenemos una propuesta seria que debemos hacer presión no solamente el ayuntamiento de Alhama, sino todos los ayuntamientos de la región de Murcia para presionar y dotar de este perfil, que quien es docente sabe que tiene una función complementaria al docente en general y ayudaríamos mucho, no solamente, como dije en la Comisión Informativa, a alumnos con necesidades educativas especiales, con refuerzo escolar necesario, con diversidad curricular, sino también a los eternos olvidados, que son los alumnos con altas capacidades, que muchos de ellos, al no detectar esa alta capacidad, abandonan el sistema educativo antes de tiempo. En definitiva, espero que la apoyen para intentar presionar a la comunidad autónoma y, si no este año, que se pongan las pilas para planificar un aumento del personal de apoyo, en este caso de los orientadores tan importantes, no solamente en la etapa de infantil y primaria, sino también en secundaria, que ya sabéis que son fijos, de dotar de un segundo orientador para los centros educativos de secundaria de más de 500 alumnos. Muchas gracias. Izquierda Unida Verdes. Bueno, en esta ocasión no voy a ser breve, voy a ser escueto. Como en la Comisión Informativa ya anunciamos, vamos a votar a favor, puesto que estamos hablando de una propuesta que se contiene en el programa regional de Izquierda Unida, que era garantizar un orientador por cada 250 estudiantes. Y, como acabo de decir, vamos a votar a favor. ¿Vox? Bueno, sentimos ser de nuevo la nota discordante. Sabemos que esta noche todos los partidos que están sentados en esta corporación comparten las mismas políticas públicas ideologizadas. Y lamentamos que esto se haya trasladado a esta moción, porque el que haya un orientador por centro también creemos que sería muy positivo. De hecho, sabemos que la situación actual en los centros de la región es deficitaria en cuanto a orientadores. Creo que, aunque no estemos en el sistema educativo como trabajadores, los que somos padres lo conocemos y lo sufrimos. Y sería realmente muy interesante esta propuesta. Pero, claro, cuando leemos la parte positiva de la moción, pues lo que nos encontramos son otras cosas. Ha dicho el ponente que, bueno, cuando se detecta cualquier problema o cualquier necesidad de un alumno, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues hay un programa concreto de la comunidad autónoma que no se está poniendo en práctica. Lo que se podría hacer es que se derivara de una manera ágil a los alumnos, a especialistas de diversa índole que fueran capaces de diagnosticar y atender rápida y adecuadamente las necesidades de ese alumno. Estamos hablando de temas de salud mental en su mayoría porque, como bien ha dicho el compañero de Ciudadanos, bueno, hay muchos niños con diversas cuestiones y algunos son de un orientador y algunos van más allá. Capacidades de alumnos, situaciones personales, puede detectar abusos de cualquier tipo, faltas de autoestima, bueno, un largo etcétera. Y si no tenemos detrás un sistema de salud ágil que actúe sobre estos casos, pues, bueno, por muchos orientadores que tengamos, no podremos resolver estos problemas. En este sentido, como decía, la comunidad autónoma lanzó un programa de salud mental, Infanto Juvenil, de 2019 a 2022, que está sin implantar. Con lo cual, pues, aunque este programa es bastante interesante, pretende dotar más profesionales sanitarios especialistas en diferentes áreas de salud, que además estuvieran en contacto con los centros educativos y mantendrían un estrecho contacto con los orientadores actuales y pudieran actuar ante la menor demanda de las necesidades, poniendo en práctica un protocolo de actuación especial, pues, como decimos, esto no está en marcha. Es una pena, pues, realizar un proyecto así y no llevarlo a la práctica. Creemos que esto sería la manera adecuada de tratar este problema, porque, como digo, el tener un orientador en cada centro, teniendo en cuenta que aquí nos encontramos cosas en la parte positiva, nos encontramos, bueno, ciertas frases que nos dan a entender que parece que en vez de un orientador, lo que están pidiendo más bien o lo que pretenden hacer es más bien una instrucción en los modelos de conducta basado en políticas públicas socialistas, que son las que tenemos en este momento y, además, bastante ideologizadas, pues, es una vez más meter en los colegios la ideología. Y, bueno, os podría leer varias frases de la moción, aunque ya la ha leído el compañero, pero, bueno, habla de profundos cambios socioculturales, cambios en roles en las familias, apareciendo nuevos modelos de conducta, que la labor del orientador sea multidisciplinar, es decir, ya no nos estamos basando en un orientador, estamos yendo, como digo, pues mucho más allá y, de hecho, habla claramente los procesos de cambio de las políticas públicas sobre la orientación y el apoyo a la escuela. Entonces, bueno, podría leeros mucho más, pero, bueno, habla incluso de la inmersión lingüística, nos parece sinceramente, como digo, pues, más bien una instrucción en los colegios una vez más, más que lo que es realmente o debería ser un orientador para los problemas que puedan tener los niños. Si fuera en ese caso, como digo, estaríamos completamente de acuerdo, pero, como la parte expositiva nos dice claramente que ese no es el espíritu de la moción, desgraciadamente tenemos que votar en contra. ¿Partido Popular? Sí, buenas noches de nuevo. Bueno, sabemos la complejidad que tiene todo el ámbito de la pedagogía. Al final es de ámbito multidisciplinar y, como ello, requiere una especial atención. Yo, como docente, soy muy sensible con este tema y, aunque ya lo estuvimos comentando las comisiones informativas, tenemos claro que, aunque actualmente se está trabajando en ello desde el Gobierno regional, pues, hay que pegarle un apretón y nosotros somos los primeros que apoyamos la moción. Es totalmente necesaria y está más que justificado. Muchas gracias. ¿Conseja de Educación? Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, actualmente, en los colegios públicos, es cierto que la asignación del orientador es muy deficitaria. En los colegios de primera línea, de una línea, tienen este servicio una vez cada 15 días y en los de doble línea, una vez a la semana. Para cubrir las necesidades educativas y en atención a la escasez de estos recursos que pone la consejería, el Ayuntamiento puso en marcha, con fondos íntegramente municipales, en 2017, un programa de orientación para las familias con niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Este servicio es realizado por una psicóloga que sirve de enlace entre las familias y las escuelas, siendo la escuela la que realiza la detección de la problemática y hace la derivación al servicio de orientación familiar. La actuación tiene lugar en tres ámbitos, por tanto, familia, niño y escuela. La profesional se reúne con el tutor, los padres y el niño, siempre dentro del centro. Este programa se ha convertido en un servicio realmente relevante y con un gran impacto en la población más vulnerable. La demanda de los coles es muy alta desde el inicio y cada año va en aumento. En la actualidad se ha incrementado hasta llegar a 40 horas mensuales repartidas en dos días a la semana, repito, con fondos íntegramente municipales. Se han atendido, desde 2017, 128 menores y se han realizado 413 intervenciones. Este servicio apoya también la conciliación familiar, puesto que los menores son atendidos en su centro educativo, sin necesidad de desplazamiento. Y además existe un horario de atención por la tarde para atender a los padres que, por motivos de trabajo, no pueden acudir al centro por la mañana. Este servicio está presupuestado en 9.000 euros, con fondos íntegramente municipales de enero a junio. Pero, aparte de esto, tenemos otros programas en los distintos centros educativos de primaria y secundaria que proporcionan atención individualizada para mejorar la integración escolar, la detección de dificultades familiares, sociales y psicoemocionales. En estos programas tenemos trabajando durante 10 meses dos psicólogos, uno con 18 horas y otro con 24 horas semanales. Un pedagogo y un educador social con 25 horas semanales. Y que nos cuesta a los alameños alrededor de unos 84.000 euros que salen íntegramente del presupuesto municipal. Por tanto, para nosotros, para el pueblo de Alhama, sería un alivio que la comunidad autónoma asumiera sus competencias en educación. Pero, ante esta dejadez, el equipo de gobierno va a seguir llevando a cabo estos programas para no dejar a nadie atrás. Apoyaremos siempre las mociones que insten al gobierno regional a asumir sus competencias de una vez por todas. Por tanto, nuestro voto va a ser positivo. Pero, antes de terminar, quiero decir que, como concejal de Educación, siento una vergüenza ajena y una impotencia que no tengo palabras para el desconocimiento absoluto de la concejal de voz. Desconocimiento y desprecio por la educación pública. No puedo entender sus declaraciones. No lo puedo entender como concejal de Educación. Gracias. El presidente de la moción tiene la palabra. Muy breve. Dar las gracias al Partido Socialista por su apoyo, al Partido Popular y a Izquierda Unida. Y no voy a entrar en debate con vos. Yo creo que si ponemos en internet lo que es un orientador, está claramente explicado. Ya expliqué en la Comisión Informativa que el orientador no trata de determinar personas que tienen déficit mental o con problemas intelectuales, sino que va mucho más allá. Sobre todo el orientador lo que va a hacer es facilitar la labor de la gestión del aula de docente. Y ahora mismo si se hace una encuesta a profesorado, pues el 100% diría que uno no, dos. ¿Por qué, Carolina? Porque es muy importante detectar tempranamente problemas. Y un docente con 25 o 30 alumnos realmente se dedica a la clase y con eso se tiene bastante. Y hoy en día, como dije, en la Comisión Informativa, en el siglo XXI hay alumnos con hiperactividad. Alumnos que se aburren porque tienen altas capacidades. Alumnos que no llegan. Para eso está el orientador. No para interpretar, ni manipular, ni la ideología de nadie. Sí, son educadores, son pedagogos. Son pedagogos. Y todos los centros los tienen. Ojalá tuvieran dos y tres. El problema es que, como siempre, pues atención a la diversidad, pues nunca llega. Nunca llega y ya digo, hay colegios que van cada 15 días o cada tres semanas y al final son los equipos de orientación de zona los que atienden cuando el profesor se da cuenta de que tiene un alumno con necesidad educativa o necesita diversidad curricular. Creo que es un apoyo incuestionable para el sistema educativo y ojalá fuéramos un ejemplo de la región de Murcia con esos apoyos. Que otras comunidades como Valencia y Madrid están ya poniendo sobre la mesa esa problemática y aflorando personal de apoyo tan importante como es el pedagogo. Como he dicho anteriormente, muchas gracias a los grupos que han apoyado esta moción. Vale, pues queda aprobada con los votos favorables de Izquierda Unida Verde, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y los votos en contra de Vox. Y ya pasamos al último punto de ruegos y preguntas que vaya interviniendo por orden que vaya teniendo preguntas. Sí, un par de cuestiones. Una de tipo aclaratorio para el Contajar de Urbanismo. he podido ver en las publicaciones de los unedictos de este ayuntamiento en referencia al plan parcial Condado Alhama Sector 2. Esto surge a iniciativa de una empresa, la misma empresa que formaba parte del convenio para la construcción del pabellón, la misma empresa que estuvo tramitando esto que ahora también pide, que es que se recalifiquen los terrenos que adquirió de Condado de Alhama de Urbano a Rústico. Y, bueno, pues ahora vemos que continúa, lógicamente, con su pretensión y que se publica para un periodo inicial de información pública, pues esta pretensión. Nos gustaría saber si esta petición se circunscribe exclusivamente a las propiedades de la empresa que lo solicita o esto afectaría íntegramente al plan parcial del Condado en su Sector 2. La siguiente, pues bueno, pues es un poco atender, un poco no, atender un ruego que me transmitió un ciudadano a través del correo electrónico en la que, bueno, pues expresa sus quejas sobre la atención que ha recibido a través del portal de transparencia o de la Administración electrónica. En el justificante de presentación que también me ha remitido, pues bueno, se le argumentaba que había habido problemas informáticos y la petición, para que sepáis de qué se trata, pues solicitaba información de los hechos que se habían denunciado referentes a vertidos de líquidos, vertidos ilegales, caes de legal, furtivismo. Luego también se interesaba por las denuncias que se habían formulado al respecto por parte del SEPROR a la policía local y denuncias, en fin, de este tipo de cuestiones. Esto lo, en fin, entiendo que ya sabéis de qué petición estoy hablando y ya no reclamo si tiene derecho a esta información, no tiene derecho, en fin, lo importante y lo que esta persona me traslada y pide que la traslade en forma de ruego es que no ha tenido respuesta alguna. No sé si desde que me transmitió este correo, que fue a 1 de septiembre, ahora se le ha contestado o sigue sin recibir respuesta. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta en referencia a los funcionarios que están trabajando en el ayuntamiento y en el resto de organismos dependientes. Quería saber si se han incorporado ya todo al trabajo presencial o si todavía hay alguno de ellos teletrabajando, porque los vecinos se dirigen a nosotros quejándose pues de que hay muchas colas y muchas esperas y bueno, no saben si esta puede ser una de las causas. Entonces, simplemente pues que informaran de esto. Creemos que no es esa la causa, pero aún así pues sí nos gustaría que informaran a los vecinos de cómo están las cosas para que ellos comprendieran el motivo de este problema y bueno, si en el caso de que fuera así, pues que se reincorporaran con la normativa sanitaria pues para facilitar la vida a los vecinos. Luego tengo otra pregunta y es respecto a las viviendas sociales. Esta noche ha salido el tema de las viviendas sociales. Es un tema que no habíamos traído a este pleno porque sabemos que son de la comunidad autónoma. Pero bueno, ya que ha salido esta noche y el señor concejal ha hablado que se han pasado varios expedientes a la comunidad autónoma por falta de mantenimiento. Nos gustaría saber si cuando hay vecinos que causan problemas al resto y hacen un uso indebido de estas viviendas se pasan también esos expedientes. Y en el caso concretamente del edificio que hay en Gines Campos donde creo que todos conocemos el grave problema que hay y del que, bueno, nadie quiere hablar por razones obvias no se le ha dado solución a estos vecinos. Me consta que tanto la concejal de Bienestar Social como la alcaldesa han estado allí pero la respuesta que se le ha dado a los vecinos no ha sido satisfactoria. Reitero que soy consciente de que no es su competencia pero bueno, al final son nuestros vecinos y creo que el ayuntamiento debería darle respuesta aunque sea acompañándolo a la consejería si es que no hay respuesta por parte de esta. Simplemente pues que se informe de cómo está ese tema y si se le va a dar algún tipo de solución porque los vecinos no conocen que se le vaya a dar ninguna solución. Muchas gracias. Sí, buenas noches de nuevo. Yo tenía varios robos y alguna pregunta. Primero para Piqui, que la medida de posible ya que de la feria sé que está un poco malito pero bueno, está un poco malito de la voz pero son iniciativas que hacen otros municipios que nosotros también las hacemos pero creo que podemos dar un punto más. Hemos visto que han publicitado un día sin ruidos como se hace en otros municipios en las atracciones de la feria de las seis a las ocho de la tarde o dos días pero creo que tenemos que tomar iniciativas y ser decisivos con nuestras políticas de inclusión e ir más allá y es por ello que rogamos que amplíen las horas sin ruido y los días. En Lorca, por ejemplo que gobierna el Partido Socialista con Ciudadanos este año durante toda la feria de las seis a las nueve de la noche han eludido de ruido invitando realmente a una verdadera inclusión es por ello que rogamos a ser posible si estamos a tiempo que todos los días de la feria de las seis a nueve permanezca sin ruido y sin luces excedentes para facilitar el disfrute de las personas con trastornos del espectro autista. Asimismo, también rogamos que faciliten el acceso gratuito a los acompañantes de los menores con discapacidad superior al 33% previo a la acreditación en la Consejería de Política Social al igual que hace en otros municipios. Son ejemplos y nos daría esa ejemplaridad de municipio inclusivo para las personas con discapacidad y diría mucho de nuestra manera de gobernar y de hacer las cosas. por otro lado al hilo de la feria también me gustaría que esta feria fuera la feria de la solidaridad como sabéis en otros municipios han repartido bonificaciones por valor de 12 euros a los niños de 12 años hacia abajo tanto en Lorca en Murcia Cartagena me consta por eso desde este grupo de ciudadanos pues instamos al equipo de gobierno en este caso al concejal que la medida posible no establezca solamente dos días de feriante como están establecidos que son el día 5 de octubre martes y el día 11 sino que se amplíen a muchos más días ya he dicho que ejemplos de Lorca y Murcia han repartido bonificaciones por un valor de 12 euros a los niños yo creo que son los damnificados de esta pandemia y esta feria tenía que estar dedicada a ellos y como mejor detalle que bonificar en este caso las atracciones de la feria por otro lado quería denunciar la falta de responsabilidad de este equipo de gobierno por la luna planificación de las fiestas patronales me consta que la primera reunión que tuvieron con los hosteleros no con los hosteleros que se van a implantar en la feria de día sino con los hosteleros que pagan los impuestos durante todo el año la primera reunión la tuvieron la semana del 6 al 12 de septiembre unos hosteleros que han pasado muchas penurias durante la pandemia y tuvieron que ser ellos en los que tuvieron que llamar la voz de ustedes para que sentarse y decir oye que va a pasar con nosotros ya que estamos en pandemia hemos sufrido las incomodidades y la penuria económica por favor solicitamos una reunión para plantear una serie de medidas facilitadoras como corte de calle ampliación de terrazas pues bien después de esos principios comienzos de septiembre ayer la concejala hace una rueda de prensa y antes de comunicarse a ellos dice que va a acceder a las peticiones de los hosteleros yo creo que son 11 concejales no sé a qué se han dedicado este verano y no se puede planificar una feria en septiembre creo que ha llegado tarde y mal y de hecho pues ahí vemos el programa de feria es lamentable no podemos excusarnos de la pandemia porque otros municipios con pandemia han hecho un programa extenso a nivel cultural efectivo por ello pues si llamo la atención en este caso a responsables y a la concejala de comercio que para eso cobra un sueldo para atender a los hosteleros no solamente a los que se ponen en la feria de día por otro lado también quería llamar no sé si a la alcaldesa o a quien compete como sabéis en fechas anteriores el ministerio público ante la denuncia que hubo de una sentencia contra el expediente de recalificación humanística de una lava industrial que fue reconvertida en un centro comercial el ministerio público ha constatado ilegalidades declarado y dice que la más relevante es que se aprobó un decreto municipal por ustedes ordenando dar parte al juzgado de una posible desobediencia grave del constructor y que finalmente no se hizo nada según ustedes y según dice la prensa pudo tratarse de un error administrativo consecuencia de la acumulación de tareas por lo tanto si nos pueden decir si se ha abierto expediente informativo sobre el asunto y en qué situación está al igual que nos gustaría saber en qué situación está el expediente que abrieron sobre el tema famoso de las confirmaciones otro aspecto a destacar que quisiéramos para esta feria en la medida de lo posible que evitemos los fuegos artificiales como sabéis repercuten en el bienestar de los animales de compañía les genera estrés angustia temor alteraciones y también puede decir si no este año porque ya me imagino que estarán contratados los fuegos artificiales del chupinazo y el tradicional castillo de fuegos artificiales que nos cuesta creo que en torno a una cantidad entre 20 y 30 mil euros pues sí para otros años como sabéis hay municipios que han eliminado los fuegos artificiales piqui yo creo que podríamos dar un ejemplo y para el año 2022 pues que ha sido lamentable lo de la ceta del barrio como todos los años como he estado a todas las horas y quien tiene animales de compañía lo sufre y de hecho se han anunciado en las redes sociales por ello pues esto a este equipo de gobierno que seamos otro municipio como muchos otros en España han eliminado los fuegos de artificio de sus fiestas también me gustaría no sé si a Antonio pues no sé de quién compete el acceso a la muela por el collado yo acostumbro a subir mucho y debido a las lluvias torrenciales del día 20 se han vuelto a defender dos grandes rocas que cubren todo el camino y seré interesante si no el ayuntamiento o a quien competa por retirar esas rocas sobre todo para dejar libre acceso para vehículos autorizados para posibles evacuaciones o incendios realmente las rocas ya pasó hace unos años pues se han vuelto a defender dos grandes rocas que impiden el tránsito de vehículos y quería hacer una mención monográfica sobre el Valle de Leiva como sabéis las torrenciales lluvias del pasado lunes 20 de septiembre dejaron entrever nuevamente la equivocada decisión de la ubicación del nuevo Instituto Valle de Leiva todavía están a tiempo de paralizar esta obra realmente están tranquilos señor concejal de urbanismo con la decisión adoptada teniendo otros equipamientos más adecuados para la ubicación de un centro educativo donde muchos adolescentes pasarán muchas horas se han gastado de dinero público casi un millón y medio de euros en el vial de acceso caprichoso de Diego Conesa después casi otro millón y medio en un pabellón que no nos iba a costar nada a los salameños y como somos muy chulos pues también asumimos el proyecto del nuevo Instituto porque el anterior ya estaba hecho y ahora el concejal de urbanismo nos dice que han adjudicado una inversión de 250.000 euros para la construcción de un colectador de pruviales que evitará que se produzcan inundaciones en las futuras instalaciones del Instituto Valle de Liva según publica el diario esta noticia se dice que el terreno en el que se levantará este centro de enseñanza se inunda cada vez que se producen tormentas por ello el gobierno local tiene previsto acometer esta inversión y según manifiesta el señor Caja los trabajos también incluyen la modificación de la pendiente de la rambla del lugar para que las corrientes no se desplacen hasta el nuevo edificio realmente me resulta me resulta sorprendente que con todos los últimos acontecimientos pues y la situación de Alhama en cuanto a movimientos símicos que usted diga públicamente que va a desviar una rambla para un centro educativo y que no llegue el agua ahí realmente nos quedamos perfejos en 2015 de manera caprichosa cambiaron la ubicación que podía estar ya funcionando hace cinco años y se van a gastar al final sin sentido más de cuatro millones de euros en infraestructuras para la nueva ubicación y con la zozobra de que una posible riada dana o gota produzca un daño irreparable que esperemos que no sea de pérdidas humanas me podría responder el equipo de gobierno al completo que están con la conciencia tranquila y duermen muy bien azotando la idea de que una posible catástrofe medioambiental pueda provocar una innecesaria situación lamentable señor Caja si la contestación es afirmativa la verdad que la responsabilidad brilla en su ADN y esta imagen si usted es padre y yo lo soy de una futura alumna de ese centro me daría miedo me daría miedo me daría miedo me daría miedo señor Caja no se ría y sea responsable todavía están a tiempo y me consta que muchas familiares y muchas familias de Alhama están nerviosas por la ubicación y por la situación del nuevo centro bien para terminar dos últimas preguntas podría decirme que el otro día no me contestó en el pleno extraordinario si han mantenido con la vid alguna reunión para solicitar una alternativa a cierre de la línea de cercanías que se va a producir el próximo 1 de octubre si es así pues nos gustaría que nos enviaran la fecha y el contenido de dicha reunión y por último en el pleno extraordinario de pasado viernes el consagrado urbanismo ante la manifestación realizada de que los autobuses alternativos al tren que se van a poner en marcha con motivo del cierre de la línea de cercanía a partir del 1 de octubre no habían tenido en cuenta a las personas en sillas de ruedas nos dijo que hoy en junta de gobierno aprobarían la petición de autobuses inclusivos Renfe ante las propuestas de las situaciones con personas con incapacidad ha dicho que no lo tiene previsto no obstante nosotros no queremos que se quede en una mera petición de la junta de gobierno y rogamos a usted como concejal y al equipo de gobierno que según el resto de fuerzas políticas que aquí estemos presentes emplazándoles a una moción conjunta de petición a la DIC de que los autobuses dispongan de acceso a personas en sillas de ruedas y posibilidad de transporte de bicicletas muchas gracias Buenas noches de nuevo pues tengo dos ruegos o preguntas el primer ruego va para el concejal de urbanismo ya sabemos o creemos saber cuál es el motivo por lo que grandes funcionarios de este ayuntamiento se han visto obligados a dejar su puesto de trabajo aquí y pedir o buscar trabajo en otros ayuntamientos o en otros o en otros lugares y y esto viene en relación a a lo que dicta fiscalía que dice que que desde el ayuntamiento se han estado cometiendo irregularidades durante las dos legislaturas porque este proyecto viene 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 de las dos legislaturas parece ser que algunos funcionarios se vieron obligados a irse de aquí para evitar firmar estas irregularidades que no lo digo yo que lo dice la fiscalía y que se publica en los en los diarios que entonces pues háganselo mirar y y actúen en consecuencia y esto viene en relación a que por por esta ineficiencia o esta dejadez y esta de ayudar a sus amigos y a los que no son amigos que no pasa nada que se busquen la vida pues decirle que tiene usted numerosos proyectos parados durante años en el ayuntamiento y ahora que parecía que ya los técnicos se habían informado que lo habían recibido que habían hecho numerosas peticiones de documentación de información y que los vecinos entendían que y los propios técnicos les manifestaron que estaba ya todo correcto pero resulta que llegan nuevos técnicos al ayuntamiento y a causa de llegar estos nuevos técnicos al ayuntamiento le pasamos ya expedientes que que ha revisado un técnico anteriormente se lo pasamos a otro técnico para que este técnico otra vez se ponga a revisarlo todo a pedir información a pedir informe para resolverlo ¿no será mejor señor concejal que es su labor es una propuesta que le lanzo pero es su labor y creo que es sensata ¿no será mejor que el técnico que ya está viendo un proyecto que lo termine y que los proyectos que lleguen nuevos sí que lo cojan otros técnicos pero trasladar una serie de proyectos que ya ha revisado un técnico a otro técnico para que vuelva a revisarlo hombre si ustedes dicen que tienen tanta falta de personas y tanta falta de trabajo pues no dupliquen los trabajos no 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 lo sé es que dicen ustedes que los técnicos que no pueden resolver y que tal porque tiene muchísimo trabajo el ayuntamiento y ahora resulta que es que lo ve un técnico y ahora se lo pasamos a otro para que otra vez lo vuelva a ver hombre vamos a ser eficientes los recursos los recursos de los alameños es para ser eficientes y lo más lamentable que hay que darle servicio que hay que darle servicio a estos vecinos entonces lo que no puede ser que por su su mala brasi o su no sé cómo cómo calificarlo que no que la fiscalía le diga que el ayuntamiento de Alhama que nunca ha cometido ninguna irregularidad que tiene irregularidades se tienen que ir técnicos ahora llegan técnicos nuevos y encima por la inacción que tienen ustedes por la inacción entonces un técnico ha revisado esos proyectos y ahora cuando llega el técnico nuevo otra vez tiene que revisarlo hombre yo creo que ya está bien la broma que hay proyectos que tienen ustedes paralizados durante más de dos años más de dos años pidiéndole a los vecinos documentación mareándolos y ahora otra vez otro mareo no no es que es más es que incluso han pedido audiencia para hablar con con ustedes o con o con los con el arquitecto o con el técnico competente y resulta que lleva tres veces de pedir audiencia con tres citas y luego no se le atiende por falta de tiempo hombre yo creo que que eso ya es de no sé pero pero de ser serios por lo menos no es ni serios ni nada entonces señor concejal póngase a trabajar y ponga orden en su concejalía porque yo no sé si es puesta de orden o que tienen ahí un descontraz que no se aclara no saben ni lo que tienen entre manos y parece mentira y me duele decírtelo me duele decírtelo pero es que claro cuando llega un vecino y te ponen esto y no es primer vecino y dices tú pero bueno esto qué es esto no es un caso puntual y bueno un segundo ruego va para para Felipe y también para la concejal de educación en relación a lo que hemos tratado aquí de las subvenciones y demás pues ustedes una vez más se olvidan de los alumnos o de los posibles alumnos que puedan ir a la Universidad Politécnica de Cartagena a estudiar una ingeniería o una administración y dirección de empresas o dentro de toda la oferta académica les digo que una universidad pública que los accesos y sobre todo el traslado de estos alumnos a nivel diario es fatal con Cartagena porque no hay comunicaciones o es muy complicado y ustedes los dejan en el olvido ustedes los dejan en el olvido no hombre es que según si vamos a estudiar Murcia o Cartagena le damos una serie de ayudas o no se la damos entonces pues bueno básicamente que lo tengan ustedes en cuenta y a ver si para el ejercicio 2022 podemos conseguir que estos alumnos los tratemos igual que otros alumnos que van a otras universidades públicas que al final son iguales para todos y bueno pues gracias en último lugar el primer ruego bueno simplemente hacer una consulta y saber si le pueden aclarar a los vecinos cuando se va a poder volver de forma presencial a los plenos para que puedan asistir o poder hacer algún ruego o alguna pregunta tras el pleno como se estaba haciendo previo a la pandemia y en segundo lugar una cuestión que le hago directamente a la concejera de educación respecto a la escuela infantil y al centro de atención a la infancia que en Alhama tenemos la suerte de contar pues eso con la escuela infantil y con un CAI que todos sabemos porque ya lo hemos comentado en diversas ocasiones en estos plenos que no se hace la misma asignación a la escuela infantil que al CAI hay muchísimas diferencias a nivel económico todos sabemos no hace falta que lo explique yo cuáles son las diferencias que hay entre una escuela infantil y un centro de atención a la infancia pero lo que sí nos gustaría saber es que puesto que existen diferencias aunque somos conscientes y conocedores de que tanto la escuela infantil como el CAI se esfuerzan en tener un sistema educativo muy similar ¿qué sentido tiene la política de precios que están ustedes aplicando puesto que la cuota que se paga por llevar a los niños a la escuela infantil o al CAI es exactamente la misma gracias empezamos a dar respuesta a las cuestiones sí Juan a tu petición esta del vecino que se había puesto en contacto contigo nos llegó su petición pero como entenderás pide mucha documentación se está preparando esa documentación y el funcionario ya tiene orden de que cuando tenga todo todo lo que pide se le remita al vecino y creo que ah sí la petición de Diego que hace sobre las subvenciones a los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena Diego te estoy respondiendo las becas a estudiantes si te lees las bases pone estudiantes universitarios no se distingue entre Universidad de Murcia Universidad de Politécnica de Cartagena pero es que es más no es solo para universitarios es para universitarios estudiantes de módulos de formación y bachilleratos especiales estudiantes de las pedanías que cursan enseñanzas posobligatorias y para jóvenes incluso que estén escritos en algún curso de garantía juvenil entonces no sé por qué esa petición específica cuando ya en las bases están recogidos todos los universitarios y no sé si tenía algo más creo ah Juan te agradecería que me especificara el sitio donde ha sido los desprendimientos para poder actuar o intervenir sí 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 vale hay que evacuar algún herido que normalmente hicieron ese camino la accesibilidad para eso o incendio vale no tenía constancia lo tendremos lo tendremos en cuenta entonces mañana mañana la brigada bueno Juan te voy a dar la contestación nunca me pregunte yo que tengo la garganta tocada hijo mío que a chel nos vengue bueno bueno nada sí lo del día sin ruido lo que dice lo hemos ido aumentando progresivamente recuerdo que el año pasado o sea el año pasado no la última feria se hizo un día una hora creo que fue o dos días una hora no me acuerdo lo que fue este año se ha subido se ha subido y hay intención de que haya más de que haya más horas y también recordarte que ha sido este equipo de gobierno el que ha tomado esa iniciativa de 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 poner los días sin ruido o sea fuimos nosotros los que empezamos con eso a petición de la señora alcaldesa que fue la que ella me dijo de de hablar con los feriantes y ponerse días sin ruido y estamos trabajando para que progresivamente ellos vayan haciéndolo evidentemente es bueno para esas personas pero es que también les molesta no solo les molesta el ruido de la música fuerte sino también si hay mucha aglomeración de personas también les puede molestar o sea que son muy sensibles y hay que ser muy sensibles con ellos lo de las personas con discapacidad pues sí me parece me parece una buena una buena objeción y la vamos a tener en cuenta en en referencia a lo que tú estás haciendo y luego de las bonificaciones de la feria pues sí es verdad que por ejemplo en la feria Albacete que yo he estado en la feria Albacete y es verdad que allí también dan bonificaciones pero es que los tickets son prácticamente el doble el doble más caro que aquí aquí un viaje son dos euros y medio si no mal recuerdo lo que hay allí son cinco hasta incluso seis euros son carísimos los billetes y entonces claro establecer bonificaciones a los feriantes pues también al final pues les supone vale los fuegos artificiales pues los fuegos artificiales es algo es una tradición que sí que estamos minimizando y yo estuve mirando el año pasado porque también hay fuegos artificiales a través de drones se pueden hacer con drones se pueden hacer algo muy bonito vale pero claro ya te puedes imaginar el coste de los drones lo que lo que lo que puede costar lo que puede valer y es un castillo de fuegos artificiales de aquí de Alhama como el que se tira que va a ser muy reducido eso está lo tengo muy claro que voy también reduciendo poco a poco está un coste son tres mil euros no vale no vale no vale tanto y luego pues el día chupinazo se tirarán dos cajicas o sea lo mínimo para por lo menos dar un pistoletazo de salida pero sí se está trabajando progresivamente y reduciéndolo pues estamos estamos en ello de hecho se presentó aquí una moción que si no mal recuerdo fue izquierda unida o fuiste vosotros no me acuerdo se presentó una moción y ya se habló ese tema que no lo íbamos a eliminar totalmente pero sí progresivamente y ha hecho un comentario de lo de las fiestas del barrio efectivamente pero es que yo les dije que por favor que fueran recortando poco a poco que fueran tirando cohetes pero que fueran cortándolos muy medidos y se han tirado muchísimos menos que otros años porque yo les llamé la atención y les advertí por favor tenemos esta moción por favor ir recortando que poco a poco tenemos que conseguir que los cohetes desaparezcan y buscar otras fórmulas bueno respecto a la hostelería y la feria Juan tengo que decirte que estás muy mal informado te lo voy a explicar estar mal informado te lo voy a explicar la reunión con la asociación de los hosteleros si es cierto que fue la semana del 6 de septiembre la primera semana de septiembre fue pero es cierto que desde antes del verano los hosteleros individualmente me van trasladando sus necesidades y me van diciendo que es lo que van a querer para fiesta la asociación sabéis que se ha reactivado ahora en la pandemia y está empezando a funcionar ellos vinieron ese día y lo que se hizo en esa reunión fue canalizar y juntar todas las peticiones en una instancia común para que nosotros desde el ayuntamiento lo pudiéramos amparar como una campaña para que burocráticamente fuera todo más fácil a la hora de tramitar los expedientes además yo les he ido informando de cómo iba cada cosa y además la semana pasada no ayer por rueda de prensa la semana pasada a la asociación se le dijo cómo iba cada petición cómo iba el tema del horario porque además fue la semana pasada cuando nos contestaron desde Murcia cómo iba el tema el tema del horario cómo iba el tema del corte de calle cómo iba el tema de la música en la terraza se les ha ido diciendo cómo van las peticiones y a cada uno individualmente se le ha ido diciendo cómo va su petición porque ellos individualmente siguen preguntando y siguen hablando conmigo no te consiento que digas que no se atiende a los hosteleros porque no es verdad se les atiende 24 horas y no vas a encontrar a un hostelero en Alhama que te diga que yo ni nadie de este equipo lo haya atendido imposible otra cosa es que la respuesta que haya tenido a su petición le haya gustado más o le haya gustado menos porque nosotros intentamos ayudar a todos y damos el máximo para que todos puedan trabajar pero hay peticiones que sintiéndolo en el alma no se pueden atender y no se pueden atender porque hay muchos factores y muchos satélites en esas peticiones poner más terrazas no es sacar una mesa de la calle y ya está cortar una calle no es poner una valla hay que tener en cuenta muchos factores hay hosteleros que están más contentos porque se ha podido atender a sus peticiones tienen informes técnicos favorables y adelante y hay otros que no están tan contentos porque no se puede pero eso no significa que no han sido atendidos atendidos absolutamente todos Juan si son bastantes cuestiones las que se han hecho esta noche empezando por Izquierda Unida Juan sobre el tema de Condado 2 lo primero es decirte que no voy a entrar que no voy a entrar en tu juego y en tu interpretación esa que hace de que todo tiene que ver una cosa con la otra para nosotros son totalmente expedientes diferentes son mercantiles diferentes son expedientes diferentes uno tiene nada que ver el convenio con la parte urbanística por mucho que te empeñes en decirlo Condado 2 como bien sabes hay un nuevo propietario que controla prácticamente más del 90% de ese sector y que decide retrotraer las actuaciones ¿qué significa retrotraer las actuaciones? pues significa que se ha comprado un suelo con un plan parcial y con un proyecto de reparcelación que no tiene intención de ejecutarlo y por lo tanto pide que esos terrenos se restituyan a suelo urbanizable no sectorizado a lo que era antes de que se aprobase ese plan parcial y ese proyecto de reparcelación no hay ninguna recalificación en todo caso había una descalificación es decir tirar hacia atrás esa recalificación urbanística por tanto se afecta todo el plan parcial lo que se ha hecho de acuerdo con los informes técnicos y las recomendaciones de la jurídica del departamento es incluso antes de dar el primer paso para evitar dar ese primer paso en falso abrir un periodo previo de exposición pública para que el que tenga que decir algo que lo diga ahora es decir notificar a todos los posibles afectados porque lógicamente es el desmontar este plan parcial tiene consecuencias en el plan especial de infraestructura ya que supone un cuarenta y tantos por ciento de la edificabilidad de todo el plan especial de infraestructura si le sumamos la nulidad del plan especial de páramo esa chapuza a la que nos condujo el partido popular pues estamos ya por encima del 50% de la edificabilidad y el plan especial de infraestructura se queda muy cojo y hay que modificarlo como ese plan especial de infraestructura no es solo de condado sino que implica a la ermita a Guadalama a Campo de Vuelo a Condado de Alamo 1 en fin a todas las urbanizaciones que conoce pues se les da traslado y se les dice oye hay aquí unos propietarios y unos señores que quieren hacer esto ¿tienen ustedes algo que decir? y en esa estamos en ese periodo de exposición pública la intención de este equipo de gobierno y de este concejal es reunir la entidad urbanística de desarrollo sordo y el municipio que es donde están representadas todas estas urbanizaciones algunas ahora mismo no están ni representadas porque la situación jurídica de cada cual es súper diferente y poner la carta boca arriba es decir lo que estamos haciendo es poner la carta boca arriba o si me permite la expresión abrir el melón a la matina hay una cantidad de urbanizaciones previstas que sabemos que no se van a desarrollar tal como se concibieron es posible que ese suelo tenga otro futuro otro tipo de desarrollo urbanístico pero no como se concibieron todas alrededor de un campo de gozo en fin porque ahí está el ejemplo en el condado de Alamo 1 de las 12.000 viviendas aproximadamente que entran en la fase 1 de condado 1 solo se han construido 3.000 y no se construyen más porque no hay demanda y tienen muchas infraestructuras hechas poco a poco están volviendo a solicitarse licencias pero muy poco a poco entonces todo ese sumo del municipio que tenemos hipotecado de alguna forma con cantidad de ingentes de suelo que incluso cuando intentan volver a ponerlo en valor de forma agrícola tienen problemas porque vienen a pedir una licencia de un pantano y les decimos que no porque ese uso primario no está previsto en el plan parcial porque esos planes parciales como iban a ser de un desarrollo inminente pues ni se preocuparon en decir oye que mientras que no hago casa déjame poner limones no entonces los técnicos cuando vienen a pedir un pantano una pequeña almacena agropecuaria no tenemos fórmula porque en ese plan parcial no está contemplado entonces creemos que aparte de de condado 2 es posible que sea el momento que ya el el fruto esté más coco para para que algún plan parcial más se pueda caer y que de verdad podamos eh empezar a andar estos pasos siempre buscando el acuerdo y no la confrontación para evitar reclamaciones patrimoniales como la que pesa sobre este ayuntamiento de 40 millones de euros por las chapuzas de la páramo lo vuelvo a decir es decir siempre intentando buscar este acuerdo y eh asemejando la realidad física a la o la realidad jurídica del suelo a la realidad física y es que sabemos que la única normalización que tiene eh visos de desarrollo es condado alama 1 en su fase primera y eh campo de vuelo porque también tiene alguna infraestructura construida y que todas las demás pues no tiene sentido eh que sigan en ese en ese estado de indefinición y como digo esto es un paso previo el siguiente paso será el avance ambiental una vez que se consiguiese el avance ambiental sería la aprobación inicial y aprobación definitiva y todo el proceso que lleva la aprobación del planeamiento eh siguiendo con esto me siguiendo con con urbanismo eh Juan ha hecho Juan Cerón ha hecho una mezcla un tanto rara del tema del tema del tema del costo de que si la verdad dice que si el periódico dice parece parece mentira que algunos concejales esta noche han utilizado como medio fidedigno de información un medio de información es decir que no se preocupe que no digan he ido al ayuntamiento y el técnico me ha dicho he visto en el expediente que tal me he reunido con el técnico no ahora resulta que ahora los concejales de la oposición bailan al son que bailan los medios de comunicación en fin que sabemos que muchas veces pues pecan de buscar un titular que luego no tiene que ver nada con el fondo no hay sentencia ha hablado de sentencia no hay sentencia porque no hay caso que cuando no hay caso no hay sentencia hay una denuncia falsa del Partido Popular no sé si firmada por los concejales del Partido Popular de Alhama o los concejales del Partido Popular de Murcia pero me voy a enterar voy a hacer todo lo posible por enterarme y por que esos papeles lleguen a mis manos eh porque incluso esa resolución ahora mismo no la tenemos en el ayuntamiento como digo una sentencia falsa y nada más la fiscalía abre diligencias que es su obligación si le llega un escrito diciendo al Partido Popular que hay familiares del alcalde que no sé qué que tiene unos terrenos que se ha recalificado esa palabra tan ritmo más de recalificado que se ha hecho los que conocemos que se ha hecho ahí que había un almacén abandonado un nido de ratas casi en el centro del pueblo al lado de un colegio que no estaba en la infraestructura vino una gente y dijo oye queremos montar un supermercado y se les dijo pues mira tenéis estas opciones no aumentar los metros ni uno aprovechar el almacén tal y como está obras las justas las de remodelación y todos los certificados técnicos que os exijamos el estado de la cubierta con toda la polémica esa que hubo todo la normativa que se le pide a cualquier supermercado y un poquito más por si acaso por supuesto pagar la infraestructura la acera el asfaltado que han hecho la colocación de las farolas los pasos de peatones todo lo que se le ha exigido lo han ido pagando y nada más es que no hay nada más si es que como digo no hay caso por mucho que otros se empeñen en su cielo en nombre del anterior alcalde pero sobre todo del Ayuntamiento de Alhama y de Alhama de Murcia un caso gravísimo gravísimo donde se ha cruzado toda la línea roja donde han denunciado a todo este equipo de gobierno pero no solo a nosotros donde se han atrevido a ir en contra de la arquitecta municipal de la jurídica e indirectamente de inspectores técnicos industriales de todas las personas que han intervenido en ese espacio por un tema de cálculo político y demás por ensuciar el nombre de Alhama porque al Partido Popular de Alhama le vale todo a nosotros no somos mucho más decentes en fin no tengo papeles para decirte otra cosa no hay nada no hay nada lo único que ha detectado la fiscalía que ya se ha corregido es que durante el trámite de ese expediente de disciplina ese que el Partido Popular decía que no había llegado a buen puerto que no habían pegado a la multa totalmente falso llegó a buen puerto resolución definitiva y pago de la sanción cuando se hizo la notificación esa notificación del incumplimiento de la paralización lleva consigo una comunicación al ministerio fiscal para que el ministerio fiscal diga si hay o no o puede haber desobediencia civil desobediencia civil oye yo te digo que pares la obra no la has parado me estás desobediendo lo elevo al ministerio fiscal y esa notificación no salió del ayuntamiento y ahora cuando la fiscalía no lo ha pedido se han hecho los informes se han hecho las averiguaciones y la conclusión de los técnicos de todas las personas que intervienen en ese expediente podrían haber dicho perfectamente oye fue el concejal que me dijo que no lo mandara o fue el alcalde o fue no han dicho lo que fue oye por el tema del trabajo esto se traspapeló y no se envió pero no pasa nada que la enviamos ahora pero eso no cambia para nada la multa no cambia nada la resolución eso es como una separata es decir es como oye he dicho que pares no has parado lo manda al fiscal por si acaso pero lo importante lo importante de este expediente que está en el ayuntamiento y que os invito a que veáis que es impecable es que se inicie un expediente y todos los expedientes sancionadores se inician con el objetivo de que la persona legalice las cosas que están mal y esa persona esa mercantil legalizó que ese es el objetivo cuando no legaliza lleva multa y orden de derribo o de desmantelar lo que has hecho en este caso legaliza por lo tanto únicamente tiene que pagar la multa y esa multa la asume y la paga la labor de inspección del ayuntamiento fue perfecta y todo el expediente fue perfecto y vamos defiendo ese expediente y defiendo a todos los técnicos que han pasado por ese expediente y en fin pues ya está al final tenemos lo que tenemos y no podemos hacer otra cosa y con esto también estoy contestando a la lo de Diego porque si grandes funcionarios se han ido del ayuntamiento unas conclusiones predentorias absurdas Diego en fin no voy a entrar en ese juego no deberías saber que dos funcionarios no se han ido deberías saber las cuentas no te salen pero eso si quieres lo hablamos luego y te lo explico porque tampoco sabes cómo funciona la función pública no te conoce la normativa entonces tú ves sillas que cambian pero no sabes el motivo te lías siguiendo con Diego que si nuevos técnicos que si los expedientes que si le dan tres citas audiencias mira el concejal de urbanismo está accesible todos los días de la semana tiene su móvil que lo he dicho 200 veces en el pleno que es el mismo que tenía antes de entrar el concejal que está publicado en la web esta mañana he tenido hasta tres reuniones antes de la junta de gobierno con vecinos que la semana pasada me solicitaron una cita lo normal es que de la cita de un día para otro que no haga esperar que cuando puede ser por teléfono sea por teléfono viniendo esta tarde del ayuntamiento he contestado a una técnico sobre un expediente estando aquí en el pleno le he mandado un whatsapp a otra persona que está esperando que le dé una contestación y le he dicho que el viernes tenemos una reunión para ver su expediente a nivel de coordinación en urbanismo todo eso que todas esas películas que tú te montas todas esas películas que tú te montas solo existen en tu cabeza e insisto como concejal de la oposición tu labor lo que tienes que hacer es acompañar a ese vecino y venir conmigo y ver el expediente sí tú como concejal sí que tú también cobras digo del ayuntamiento coja ese vecino de la mano coja ese vecino de la mano vente al ayuntamiento y vemos el tema y tú y lo ayudas que es tu labor como concejal de la oposición ayudar a los vecinos que yo estoy en mi despacho todos los días que puede ir y yo pediré expediente pediré explicaciones a los técnicos pero el ayuntamiento ni marea ni ve dos veces las cosas ni mira diferente a nadie sabes que es mentira que el ayuntamiento de Alhama es ejemplar en ese tema Adif vuelvo a Juan Romero perdón a Juan Cerón el tema de Adif lo dije en el pleno y lo vuelvo a decir hoy yo estuve en una reunión que existe a nivel de partido con representantes políticos del PSOE a nivel nacional sobre el tema con competencia lógicamente en la infraestructura ferroviaria y se planteó el tema y la única opción que se planteó allí es que si no se cerraban las líneas el único problema que había es que se iba al plazo aquí lo está claro si el problema es que no hay alternativa a nadie nos gusta que se cierre la línea lo hemos dicho lo que no vamos a apoyar es una moción que dice oye que no se cierre sea a costa de lo que sea no nosotros eso no lo podemos apoyar y le dijimos vamos a estar vigilantes vamos a estar preocupados de que el servicio alternativo ese plan alternativo de Adif cumpla con las condiciones y la alcaldesa también estuvo en una reunión y así lo publicó en sus redes en la delegación del gobierno donde estuvieron todos los alcaldes afectados y ahí estaba la presidenta Adif que también se aludió a esa reunión el viernes en el pleno y con Luis Taguírafo se dijo lo que se había hablado en esa reunión y el tema de los autobuses inclusivos y lo uno a lo anterior nosotros como me comprometí la consejera de transporte y yo esta mañana en la junta de gobierno hemos levado una moción por urgencia para solicitar Adif que tenga en cuenta el tema de la inclusividad el tema de las bicicletas el tema de las mascotas porque tenemos que es de justicia insisto sabiendo que partimos de unos trenes que se suspenden que no son accesibles pero bueno nos parece que estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIX que son los trenes que tenemos en Alhama y todo lo que sean cambios pues tienen que ir a mejor y que eso no es excusa para que los trenes para que esos autobuses no sean accesibles y esa petición está hecha y también se ha publicado una nota de prensa con el contenido íntegro de esa moción si tú crees que hay que darle fuerza del pleno pues tenía esta noche una opción perfecta para haber presentado esa moción de urgencia y lo hubiéramos debatido y si quieres que lo debes hacer en el pleno siguiente pues te invito a que lo hagas nosotros en esos términos vas a contar con nuestro apoyo y termino con el tema del Valle de Leyva no sé hasta qué punto profundizar en este tema Juan porque me parece muy irresponsable las declaraciones que ha hecho esta noche me parece muy irresponsable me parece que ha jugado a ser un todólogo de que entiendes de Riada entiendes de Edificio entiendes de Terremoto y el Volcán del Castillo Juan no se puede ser tan irresponsable creo que no se puede ser tan irresponsable lo que tenéis que hacer lo que tenéis que hacer como concejal de la oposición e ir más al ayuntamiento que va muy poco pues no decir nada sentarte con los técnicos que están encargados de esos proyectos y obtendrás su podrás leer los informes o sus conclusiones técnicas que para eso están en el ayuntamiento que son técnicos de todos no se puede venir al pleno a decir que si el Vial de Diego que si no se quede que capricho oye es que los barrios se regeneran así se regeneran con dinero se regeneran con dinero ya hemos visto cuál es la propuesta del Partido Popular hacer viviendas nuevas y todo lo antiguo abandonarlo no es que el Partido Socialista cree en la regeneración urbana y la regeneración urbana una parte primordial es la infraestructura y ese Vial es necesario para terminar el barrio de los Dolores tú crees que de justicia que una vivienda termine a un bancal o que termine a una rambla sin encauzar lo lógico es hacer esas obras que en su día se les permitió a los urbanizadores no terminarlas bueno pues tiene que suplir esa falta el ayuntamiento porque no hay nadie a quien se le pueda exigir hoy en día por suerte se hacen los proyectos completos y se ejecutan de forma completa el pabellón el pabellón no es un capricho el pabellón es una necesidad para el municipio y tú que has sido concejal de deporte pues me duele que vengas a decir aquí que el pabellón no es un capricho no es ningún capricho es una necesidad y lo que planteaban en el proyecto de instituto era medio pabellón y era una chapuza que tú también sabes que los medios pabellones no sirven para nada no sirven para nada porque no le dan cavidad a ningún club en su actividad en fin lo del Valle de Leiva desvía una rambla ¿cómo que desvía una rambla? vuelve a acudir a la prensa como medio de información no mires tanto en la prensa mira más el portal de contratación del ayuntamiento que está ese proyecto y esa inversión de 250.000 euros que va a ejecutar el ayuntamiento para evacuación de pluviales está entero enterico es que está ya adjudicado y está entero desde hace meses desde que se publicó 250.000 euros para encauzar esas aguas y llevarlas a la rambla es que está ahí entonces ¿cómo va a desviar una rambla? ¿cómo va a desviar una rambla sin permiso de confederación? es que es un auténtico disparate en fin y bueno que si dormimos tranquilos que si no dormimos tranquilos Juan por favor que tú has sido consejero de educación que tú también has sido consejero de gobierno vamos a ser un poco un poco más serios en nuestras declaraciones que los vecinos de Alamá nos están viendo que van a pensar cuando vean un concejal que ha sido un concejal de deporte un concejal de educación dice que si los concejales actuales duermen por la decisión hay que tener más nivel Juan hay que tener hay que tener más nivel no se puede venir al pleno a una de la mañana a decir esos disparates en fin nosotros estamos muy convencidos de que el nuevo Valle de Leiva el nuevo pabellón del Preico va a ser una revolución en el barrio de Dolores esa y otras obras que ya están anunciadas en ese barrio porque creemos en la regeneración y porque creemos sobre todo en la educación pública Buenas noches Carolina voy a tratar de darte respuesta al tema de las viviendas sociales con con la mayor sensibilidad o con toda la sensibilidad que creo que este tema se merece porque en este caso hablamos de personas estén en un lado o estén en otro lado del problema que se plantee hablar de ladrillos es fácil y hablar de asfalto es muy fácil en este caso las soluciones no son tan sencillas son muy complicadas y lo que sí te puedo asegurar es que desde servicios sociales por parte de los técnicos que de este área se encargan lo que más preocupa y por lo que más se trabaja es por esas personas porque hay que tratar de reconducir situaciones situaciones que vienen muy agravadas por muchas circunstancias si se da traslado a la comunidad autónoma pero no es que le demos solo traslado a nosotros es que los propios vecinos dan traslado esas viviendas sociales no son del ayuntamiento son de la comunidad autónoma y lo que viven dentro de esas viviendas sociales son personas y esas soluciones como ya te he dicho son muy complicadas pero si alguien tiene que darlas y alguien es la responsable o el responsable para dar esa solución desde luego es la comunidad autónoma nosotros desde que se nos plantean muchos de estos problemas que surgen tanto en estas viviendas como en otras se trabaja y se plantean todas las necesidades en todas las entidades y en todos los organismos a los que creemos que se deben de derivar las situaciones que van surgiendo en las mismas pero como te digo nosotros podemos dar solución a la parte humana o a la parte de las personas para intentar reconducir estas situaciones pero en sí al hecho de la vivienda nosotros no somos los responsables y sí que damos traslado y sí que exigimos en muchísimas ocasiones muchas cosas a la comunidad autónoma la cual tarda una eternidad en dar respuesta desde aquí lo que sí te pediría María a ti como ruego desde este lado que no sé si puedo hacerlo o no es que cuando hables de estos temas es cierto que a ti te preguntan y esa persona que tú dices en concreto nos preguntó a ambas partes cuando has dicho ha hecho antes tu alegato en el otro tema que se estaba tratando pero me gustaría que cuando hablas de si desde esta parte del ayuntamiento desde esta parte las trabajadoras sociales o en este caso cualquier otra parte de técnica como te ha contestado Caja anteriormente dan traslado a la comunidad autónoma si claro que se les está traslado y no hay una vivienda vacía había dos viviendas vacías y las causas por las que están esas viviendas vacías esa chica la sabía o esa familia la sabía o ese chico lo sabía y tú si preguntas también se te explica y también se te dice lo que no es justo creo es que se diga que por parte técnica y por parte de las trabajadoras no se hace ese trabajo no se derivan esas necesidades y que esas casas se mantienen cerradas por arte de birli birloque pero tú sabes que no es cierto quien tiene que darle salida a esas casas no es el Ayuntamiento de Alhama de Murcia es la comunidad autónoma tus compañeros de partido y ellos son los que tienen que gestionar esto no nosotros nosotros desde aquí el Ayuntamiento lo único que podemos hacer es derivar los informes como dice Carolina exigir que esas viviendas se pongan en uso y tratar que estas personas las personas que necesitan esas viviendas sociales porque son personas que se encuentran en unas situaciones de exclusión o en situaciones vulnerables o en situaciones muy comprometidas intentar sacarlas o ayudarle a que salgan de ese hoyo de esa burbuja o de esa espiral en la que se encuentran sumidas esa es la obligación de este Ayuntamiento y te puedo asegurar que tanto por parte de las trabajadoras o de las técnicas que yo tengo a mi cargo como el resto de trabajadores que están a cargo por ejemplo en este caso mi compañero Caja en el área de urbanismo se hace ese trabajo y se deriva a la comunidad autónoma para que haga su parte del trabajo si te pediría a ti como concejala como concejala de este Ayuntamiento y como persona que defiende o debe defender que entiendo que sí a los vecinos de este municipio es que pidas a la comunidad autónoma que ese parque de viviendas se amplíe porque vamos a tener un gran problema si al final todas esas viviendas pasan a esas personas que entiendo su derecho y lo comparto y me alegro mucho de que esas personas reciban esa vivienda pero vamos a tener un grave problema habitacional para todas esas personas que se encuentran en esa situación y las viviendas que están cerradas que de una vez por todas las saneen las limpien y las pongan a disposición de esas personas que como ha dicho Caja esa lista de espera existe yo te pido como concejala desde este lado que a tus compañeros de la comunidad autónoma les pidas y les exijas que hagan su parte del trabajo que yo creo que es lo que todos necesitamos y es lo bueno para este municipio y para los vecinos y las vecinas que defendemos tanto nosotros como vosotros desde esa parte muchísimas gracias La representante de Vox no sé si ha planteado dos temas diferentes o es un dos por uno hablaba de o preguntaba por el trabajo presencial o el trabajo del teletrabajo de los funcionarios y luego añadía he tomado nota quejas de vecino o vecino no sé si en singular ha sido un vecino o en plural son vecinos que se quejaban de las colas y de las esperas en este caso decirte que son muchos meses ya los que se viene atendiendo en la entrada del ayuntamiento en el registro por cita previa y precisamente lo que se ha conseguido es las colas que se formaban anteriormente a la pandemia han desaparecido y el control y la gestión de la atención a los ciudadanos ha mejorado ostensiblemente entonces en este caso yo te invitaría a que hablaras con esos vecinos porque si nos preocupa el hecho de que en algún momento se haya producido algún tipo de distorsión y se haya producido algún tipo de cola o algún tipo de espera que nos lo hagan llegar o bien a través de una petición por escrito que nos expliquen el caso concreto o incluso cualquier concejal fundamentalmente compañero de atención al vecino o yo mismo insisto cualquier concejal podemos atenderlo y podemos ir a la raíz del problema si es que ha habido algún problema como digo concreto de algún vecino en singular o vecinos en plural y no sé si tiene que en relación con esta cuestión la pregunta del trabajo presencial del teletrabajo en este apartado aprovecho para indicar que hay un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores para la vuelta al trabajo total con efecto 1 de octubre pero en fin conociendo también el percal por parte del partido ultradecha Vox que me imagino que querrá formar algún tipo de lío en este caso y relacionar el tema de que no se trabaja con la prestación de servicios le vuelvo a insistir que la prestación de servicios sea justificado en cada momento en todos estos meses que se ha ido combinando el teletrabajo con el trabajo presencial e insisto no tenemos directamente ninguna queja tanto en singular como en plural de las que usted plantea pero como nos preocupa el tema por favor dígale a los vecinos que mañana a partir de las 8 y media de la mañana le podemos atender en cualquier momento nuestros teléfonos también le puedo recordar que están para la opinión pública en la página web y nos pueden llamar o a SEAD en cualquier momento y gustosamente le atenderemos y si ha habido alguna cuestión que haya que arreglar o atender porque no se haya atendido debidamente lo haremos gracias yo le contesto a la concejal del Partido Popular que me ha preguntado creo que por qué no sé si no se le da la misma asignación a la escuela infantil y al CAI ¿no? hombre pues yo creo que está claro no se le da la misma asignación porque una es más grande que otra casi el doble no sé si te refieres a eso tiene una capacidad de de 174 niños de 160 niños y el CAI de 74 por tanto los cerezos el CAI y los cerezos está presupuestado 130.000 euros anuales y la gloria fuerte 271.699 euros anuales tiene por lo tanto más maestros la gloria fuerte y el CAI que el CAI entonces creo que la diferencia esa la cuota está congelada desde que el Partido Socialista está en el gobierno porque si los niños si tuvieran que pagar los niños las cuotas para cubrir los gastos de esos contratos desde luego serían el doble pero el ayuntamiento le subvenciona aparte de esas cuotas es que otra diferencia no es la única diferencia que hay no hay diferencia porque una sea CAI y otra sea escuela infantil la única diferencia es a la capacidad de cada una es la única política que se sigue que una es más grande que otra y por tanto una está presupuestada el doble casi el doble que la otra es lo único todas las cuestiones la única el Partido Popular ha comentado respecto a la vuelta de que puedan participar los vecinos aquí en el pleno justo esta mañana en la Junta de Gobierno lo hemos comentado entre todos nosotros se lo he consultado al señor secretario para ver cuando él también considera que podíamos retomar la vuelta al público de aquí en la asistencia pleno más que nada cuando ayer escuchamos todos al consejero de salud pues dando esa buena noticia aunque tenemos que seguir siendo como es normal muy prudentes pero es verdad que los datos que ahora mismo hay en la comunidad son muy favorables por lo tanto hemos visto conveniente que ya se retome la presencia de público así que para el siguiente pleno si es posible pues se habilitará para que aquí puedan estar los vecinos como sabéis también ahora mismo en el pleno actual es imposible porque no había sitio con la estructuración que hicimos por la situación de la pandemia pero bueno cuando se haga la reforma que se va a hacer pues también ya costará con otra distribución para que pueda estar la asistencia a público y los primeros interesados de que puedan ser los vecinos no somos nosotros porque es este equipo de gobierno quien en la legislatura anterior puso en marcha esa iniciativa que hasta ahora nunca había existido en este ayuntamiento o sea que deseando que los vecinos puedan participar y que tengan voz y podamos escucharlo y resolverle aquí todas las cuestiones que necesiten y bueno y para terminar de modo amable después de más de cinco horas aquí en el pleno como ha salido también el tema de la feria pues sí recordar que en unos días el próximo viernes ya comienza la feria de Alhama en honor a nuestra señora del Rosario y como siempre pues nosotros desde el equipo de gobierno aunque algún concejal de la oposición lo pone en duda hemos puesto como siempre nuestra máxima dedicación nuestra máxima ilusión para que la feria sea llena de días de alegría y hemos puesto la ilusión creo que más que nunca sobre todo pues por los momentos que hemos pasado todos tan duros somos muy conscientes de que de que hay ganas de fiesta hay ganas de de feria en Alhama y de disfrutar de nuestra gastronomía de disfrutar de las atracciones de nuestra cultura de recuperar nuestras costumbres y de todos esos momentos de ocio y de entretenimiento que todos estos tiempos nos han privado recordar a todos los vecinos también que hemos repartido como siempre el libro de de la feria por todos los hogares si si algún vecino no le ha llegado a casa porque no estaba en ese momento pueden ir a recogerlo a la casa de la cultura a la oficina de turismo para que conozcan al detalle toda la programación y puedan participar en todas las actividades que hemos diseñado y pensado para que cada uno de los salameños y alameñas se sienta protagonista de ellas y sobre todo pues desde aquí recordar que como he dicho anteriormente lo más importante es ahora la prudencia y la responsabilidad por lo que el momento lo requiere pero que podamos todos disfrutar y vivir de de esta feria que creo que la sociedad alameña se merece después del gran sacrificio que hemos pasado buenas noches y se da por cierrada esta sesión plenaria de esta sesión plenaria de esta sesión plenaria